Vamos a hablar de Leonardo Fariña. Leonardo Fariña, el financista arrepentido, que fue una pieza clave para la condena del empresario Lázaro Báez, recibió durante el fin de semana una muy buena noticia. Fariña había sido condenado a cuatro años de prisión en una primera causa por un tribunal en lo penal económico por el presunto delito de lavado de dinero. En esa primera causa, lo que se consideró es que el fallo era nulo y que debía dejarse sin efecto, porque se lo estaba investigando dos veces por un mismo hecho. Entonces, aquella primera condena de cuatro años de prisión fue anulada y la Corte confirmó esa anulación. ¿Eso hace que Fariña quede al margen de cualquier condena? No, porque en la causa en la que fue condenado Lázaro Báez, por los mismos hechos por los que le habían anulado aquella condena, finalmente terminó nuevamente condenado y no a cuatro, sino a cinco. Y entonces, ¿dónde está la ventaja? Que si hubiera tenido una ventaja a cuatro y una posterior a cinco, las condenas debieron haberse unificado. Y de esta manera, solamente le queda una condena a cinco años de prisión, habiendo pasado dos en la cárcel, de manera tal que, aún en el peor de los casos, difícilmente Leonardo Fariña vuelva a prisión. Bueno, un regalito para el Día de las Infancias, ¿no? Para Fariña. Una muy buena noticia. Una buena noticia. Sí, claro. Pero vos decís que no queda, puede que avance la causa de algún lado o con este freno ya es como que difícil. Fariña tiene una condena en primera instancia a cinco años de prisión. Sí. Si esa condena queda firme, hay que entrar a hacer cuentas, a ver el tiempo que pasó preso, cómo se descuenta respecto del tiempo que implica la condena, si está en condiciones de pedir la libertad condicional, es una alquimia matemática, pero en concreto reduce sustancialmente las posibilidades a que Fariñas vuelva a la cárcel.